Shalom, shalom. Bienvenidos a todos. Continuemos. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda. La fecha ya es lunes, agosto 1, 2016. Son las 1 con 42 minutos. Antes de empezar, lo que esperemos sea la finalización del estudio sobre la lectura semanal Rastafari número 41, titulada FINES. Esperemos que sea el fin de este estudio. Pero queremos antes recordar a todos que para obtener lista junto con atajos, es decir, lista de los títulos de toda presentación que hemos subido a internet. A través de cual lista oprimiendo el título de la presentación, los dirige automáticamente o directamente a el video en YouTube. Los invitamos a la página de Sociedad de León de Juda punto Wix, es decir, W y latin x punto com barra L-O-G-S-O-C-I latín E-T-Y-E-S-P-A-N-O-L. Sociedad de León de Juda punto Wix punto com barra L-O-J Society Español. En la barra que se encuentra hacia arriba, donde está el menú, quizás bajo recursos busquen video directorio. En donde se encuentra una lista de todo video que hemos subido jamás en el internet, en inglés, así como en español. Oprimiendo el título del video, pues los lleva a YouTube a ver ese video y pues lo recomendamos. Creemos que es una herramienta útil para llevar mejor cuenta respecto a que hemos estudiado, que hemos recibido, que nos hace falta. Y pues recomendamos que se estudien y se vean todos los videos en su forma completa. Para el, para el, por el bien del individuo. Así pues, les recordamos video directorio en nuestra página sociedadleondejuda.wix.com barra L-O-J Society Español. Ahora, queremos finalizar este estudio. Solamente nos quedan dos cosas las cuales debemos traer al frente al menos para tener tranquilidad en nuestra conciencia. La primera la cual encontramos en, y pues, bueno, tres cosas. En el capítulo 26 del libro de los números, encontraremos el primer tema que, que es interesante, el cual debemos comunicar. Capítulo 26, libro de los números. ¿Qué versículo tenemos aquí escrito? Versículos 9 al 11. Dice, de hecho estamos en la página. Equivocada, aquí encontramos, pues, la renomenación de los hijos de Israel. La cual se llevó a cabo por parte de Eleazar, en lugar del sacerdote. Y Moisés, en el plano de Moab, junto al Jordan. Versículo 9 al 11, como dijimos, dice, Y los hijos de Eliab, Nemuel, y Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que hicieron el motín contra Moisés y Arrón, con la compañía de Corré, cuando se amotinaron contra Jehová. Que la tierra abrió su boca, y tragó a ellos y a Corré, cuando aquella compañía murió, cuando consumió el fuego doscientos y cincuenta varones, Los cuales fueron por señal. Más los hijos de Corré no murieron. Es señal en que aquellos quienes no son en verdad quienes se oponen a aquellos quienes han sido puestos por líderes, cabezas espirituales sobre el pueblo, aquellos quienes rechazan a los líderes, rechazan a la voluntad de Jehová. Y lo único que queremos decir, que esta es una señal, y la misma tierra abrirá su boca, y se los consumirán fuego, es decir, en juicio, y morirán. Es decir, aquellos rastas, quienes no son rastas de Ferry, tarde o temprano el mundo se los come, se los traga vivos, y lo vamos a poder testificar nosotros, porque la contaminación va a ser obvia. Son tragados por el mundo, incluso si nosotros somos la tierra de promesa, nosotros nos los tragamos con el fuego, es decir, los hacemos de no efecto, testificando la cosa que es verdadera, y ellos consumidos por la potencia de la palabra, el sonido y el poder que ejercemos como autores, entregados con toda autoridad sobre su palabra, expresándola a su perfecta voluntad. Así es de que, mucho cuidado con estos quienes desvían a otros muchos, y prestemos atención con este testigo que dice aquí, los hijos de Correno murieron. Hemos meditado sobre este asunto, da indicación durante los eventos que las familias y los hijos de, y todas sus cosas, pertenencias, de Datán y Abiram, estaban junto a ellos a la puerta de su tabernáculo. No hemos visto evidencia que sostenga el clamo que, y cuál era con la familia de Corre, más también a la vez, pues podemos suponer que su familia estuvo en su hogar, es decir, junto a Corre, y lo interesante sería que, pues, se tragó la tierra, a estos los consumió en el fuego, 250 varones, los cuales fueron por señal, pero muy interesante sería aprender si, en realidad, sus hijos de Corre estaban ahí presentes, porque entonces el milagro más grande sería que, que los hijos no fueron consumidos, ¿cómo podría haber sido esto? Pues, cada quien por su propia cuenta, los padres quizás cometan error, más los hijos pueden testificar justo juicio, y ser librados del yugo que, no es, no es heredero, no heredamos la maldición, quizás esto sea una forma de recibir enseñanza práctica respecto a esto, no papá, estás equivocado, ojalá y se la sí primero, él es el quien él es, ha resucitado Cristo Jesús en mí, sin importar lo que tú tengas por opinión, no madre, mi madre es la ley, y tú estás mal, más que, pues, habito en tu hogar, y debo, ser, tipo que honra, tu voluntad, mientras no sea interferencia, y no, si somos menores de edad, pues, no sabría qué decir, pero pues, si somos bajo la custodia de, de nuestros padres, en la carne, pues, mientras podamos evitar el pecado, el cual no es recomendable, de todos modos, damos honra, y los acreditamos con el título padre y madre, porque pues, esa es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, y es por nuestro crecimiento, a obedecer las autoridades puestas sobre nosotros, que al hacer esto, es obedecer, y respetar, la, honrar, la voluntad de Jehová, nuestro Dios, la corrección es para aquellos quienes son, ingobernables, no debe interferir, a nosotros quienes, debemos ser justos en nuestra causa, para obedecer, recompensa nuestra, es en los cielos, ahora nos dirigimos al capítulo 27, libro de los números, el cual encontramos algo interesante, lo vamos a leer, dice, y las hijas de Salfad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maghir, hijo de Manases, Manases significa, por un sentido, en una forma, significa el olvidar, la oscuridad, es decir, como pues, olvidar, de las familias de Manases, más Jehová, nuestro Dios, no se olvida de nadie, hijos de José, tampoco de José, se olvidó en esta numeración, siendo de que, Yaicob, tomó hijos de José, por los suyos, para cumplir la promesa, que se le había dado, y pues José, es una, una sombra, del bienvenidero, el cual es, Meshiach, Ben, Yosef, hijo de José, el siervo, que viene a sufrir, hijo de José, según la ley, ahora, y de Yaicob, según la promesa, los nombres de los cuales, eran, Ma'alá, estas son las hijas, Ma'alá, y Noá, y Holga, y Milca, y Tirsa, llegaron, y presentaron, delante de Moisés, y delante del sacerdote, Eliazar, y delante de los príncipes, y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo, del testimonio, y dijeron, nuestro padre murió, en el desierto, el cual no estuvo, en la junta, que se reunió, contra Jehová, en la compañía de Corré, sino que, en su propio, en su pecado murió, y no tuvo hijos, ¿por qué será quitado, el nombre de nuestro padre, de entre su familia, por no haber tenido hijo? hacen la pregunta, danos, heredad, entre los hermanos, de nuestro padre, y Moisés, llevó la causa, delante de Jehová, porque esta causa, es un poco complicada, así es de que Jehová, hace su, responsabilidad, y demuestra habilidad, es responder correctamente, y lleva la causa, Jehová, nuestro Dios, Jehová le responde, y Yahweh respondió, a Moisés, diciendo, bien dicen las hijas, de Salfat, Salfat, entonces, estas hijas, quienes son hijas, quien su padre, murió en su propio pecado, y no en la compañía de Corré, vemos que estas, vienen a reclamar, su heredad, vienen a reclamar, por qué deben de, por qué su padre, debe de, de ser, detenido, de extender, su, su nombre, y, porque ellas, no son de, recibir heredad, a través de, el nombre de su padre, de hecho, si lo repetimos, para dar, pues, memoria de esto, con exactitud, dice, nuestro padre, murió en el desierto, el cual no estuvo, en la compañía, que se reunió, contra Jehová, en la compañía, que no estuvo, en la junta, que se reunió, contra Jehová, en la compañía de Corré, sino que, en su pecado, murió, y no tuvo hijos, por qué, será quitado, el nombre de nuestro padre, de entre su familia, por no haber tenido hijo, danos heredad, entre los hermanos, de nuestro padre, ahora, esto es lo que dice, en el versículo 7, bien dicen las hijas, del Salfad, vemos sabiduría, en estas hijas, haz de darles, posesión de heredad, entre los hermanos, de su padre, y traspasarás, la heredad, de su padre, a ellas, y a los hijos de Israel, hablarás, diciendo, cuando alguno muriere, sin hijos, traspasarás, su herencia, a su hija, y si no tuviera hija, darás, su herencia, a sus hermanos, y si no tuvieras hermanos, darás, su herencia, a los hermanos, de su padre, y si su padre, no tuviera hermanos, darás, su herencia, a su pariente, más cercano, de su linaje, el cual la poseerá, y será, a los hijos de Israel, por estatuto, de derecho, como Jehová, mandó, a Moisés, entonces, que podemos recibir de esto, y que es lo que tratamos, de traer al frente, median, las madianitas, el madian, puede significar, yo lo relaciono, a los cinco sentidos, cinco sentidos, que nos, nos, engañan, más estas son, cinco mujeres, que ejercen sabiduría, que proclaman, recibir heredad, que no se ha cortado, el nombre de su padre, entre su familia, lo que queremos traer al frente, es de que Jesús Cristo, en algún punto, en los evangelios, se testifica de él, hablar, de, las mujeres, pues, las mujeres, no muy, no muy inteligentes, es decir, falta, faltando en sabiduría, y las cinco mujeres, sabias, o con, con mucha sabiduría, quienes prepararon el aceite, para sus, lámparas, más las otras cinco, no estaban preparadas, con aceite, y pedían, de aquellas, quienes tenían aceite, que les, proporcionaran, poco de su aceite, más aquellas, dijeron, no, no vaya a ser, que se nos apague, la vela, entonces, lo que queremos, traer al frente, es de que, cuando entramos, a la tierra promesa, la transformación, la cual estamos, viendo aquí, en su, en su preparación, recibimos claridad, claridad, respecto a las, esferas, de influencias celestiales, en relación a, nuestro caminar, nuestra vida, en relación a, Jesús Cristo, nuestro señor negro, y salvador, Yeshua, Hamshiaj, y recibimos claridad, en los cielos, así es de que, los sentidos, en la tierra, son, pues, mandados, por, por autoridad, que es justa, recibimos claridad, de los sentidos, pero, agregamos a los sentidos, el doble, la doble porción, de esos mismos sentidos, más, eh, respecto a aquello, lo cual, no sienten los sentidos, pero entonces, somos entregados con, poderes, o sentidos, extrasensoriales, vemos lo que no vemos, tocamos lo que no se toca, escuchamos lo que no se escucha, olemos lo que no es, capaz de ser olido, y, probamos lo que no se puede probar, eh, si me falta un sentido, pues, ya, ya, ya ven, más o menos, eh, en qué camino, o a qué dirección, nos dirigimos, entonces, eso es eso, solamente hacíamos un breve comentario, que creemos necesario, eh, respecto a la circunstancia, así es de que, ahora nos dirigimos, al capítulo 29, del libro de los números, y el CEP, no, 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 disculpen, es el capítulo 28, y habló Jehová Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel, y diles, mi ofrenda, entonces se va a ir en detalles, en relación a las ofrendas, y las ofrendas se multiplican, eh, mucho, o sea, y son diarias, y cada mes, y cada día festivo, y no nomás, un sacrificio, muchos, por ejemplo, mi pan, con mis ofrendas encendidas, en olor a mi agradable, guardarais, ofreciéndomelo a su tiempo, entonces, bueno, no voy a leer todo, lo único que queríamos decir, es de que se requiere, entonces, ofrendas de todo tipo, ofrendas de pan, ofrendas, eh, de, pues, sacrificios, ofrendas de esto, ofrendas del otro, y muchas, y ofrecerás el segundo, el segundo cordero, y su liberación, la cuarta de un jim, con cada cordero, en es holocausto continuo, que fue hecho en el monte de Sinaí, en olor de suavidad, ofrenda encendida a Yecová, y la décima de un efa, de flor de harina, amasada con una cuarta de un jim, el un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las dos tardes, y les dirá, esa ofrenda encendida, que ofrecerá a Yecová, dos corderos sin tacha de un año, cada un día, o sea, cada día, continuando, dice, más el día del sábado, dos corderos de un año, sin defecto, y dos décimas de flor, continuando, holocausto del sábado, en cada sábado, además del holocausto, continuo, y su liviación, y los principios de vuestros meses, ofrecerá ese holocausto, a Yecová, becerros de la vacada, y un carnero, y siete corderos de un año, sin defecto, décimas de flor de harina, aceite presente, con cada becerro, harina amasada con aceite, un décima de flor de harina, amasada con aceite, sus liviaciones de vino, medio jim de cada becerro, y el tercio de un jim de cada carnero, o sea, continúa, de cada mes, por todos los meses del año, y un macho cabrio, en expiación, se ofrecerá, además del holocausto continuo, con su liviación, más el primero, en el mes primero, a los catorce días, del mes, será la pascua de Yecová, y a los quince días, de acuesta, mes, la solemnidad, por siete días, se comerán, hacimos, pan sin levadura, y el primer día, santa convocación, y entonces, dice, y por ofrenda, encendida, en holocausto, a Yecová, dos becerros, de la vacada, y un carnero, y siete corderos, de un año, y vemos, mucha, 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 ofrenda, que se exige, y todos los días, y todos los sábados, y todo el primero del mes, y dice, y el séptimo día, tendráis santa convocación, más, continuando, y además, el día de las primicias, cuando ofreceráis presente nuevo a Yecová, y ofrecerás holocausto en olor, y el presente de ellos, flor de harina, amasada con aceite, y continúa, y continúa, y continúa, este es el capítulo 28, y no lo leímos todos, nomás estábamos repasando, o sea, pura ofrenda, y que una vaca, y que un becerro, y que catorce esto, y catorce el otro, y que jim de aceite, amasada, digo, arina, amasada, de flor, de esto, del otro, cada sábado, aparte, el sacrificio del cotidiano, de cada día, aparte, cada primero del mes, aparte, el primer mes, al catorce día, es la pascua, y el quince día, se ofrece esto, agregando los sacrificios, las ofrendas que se deben hacer, continuamente, este es el capítulo 28, tengan en mente, que nos allegamos, al obtener la promesa, vivir una vida de sacrificio, una vida espiritual, capítulo 29, y el séptimo mes, al primer día del mes, santa convocación, ninguna obra, servil, haráis, o será día, de sonar las trompetas, y ofrecerá eso, holocausto, entonces, continúa, de flor, harina amasada, cada uno, de los siete corderos, una décima, y un macho, caprio, expansión, para reconciliaros, para reconciliaros, además del holocausto, del mes, y su presente, y el holocausto, continuo, y su presente, y las libaciones, conforme a su ley, y ofrenda, en encendida, a Jehová, en olor, de suavidad, y el diez, de este mes, del séptimo, tendrá santa convocación, y afligiráis, vuestras almas, ninguna obraráis, y ofreceráis, holocaustos, y de la vacada, carneros, siete corderos, de un año, sin defecto, presentes, flor de harina, amasada con aceite, cada uno, de los siete corderos, una décima, un macho, cabrio, por expiación, y continúa, y continúa, y continúa, y continúa, ¿por qué tanto sacrificio? ¿A qué se presta esto? ¿Qué ya vamos a ser espirituales? Vamos a ser quienes vivimos una vida entregada al sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es estudiar y recibir sus secretos para llegarnos a él. Es lo único que se puede hacer para conocerlo. Queremos conocer a Jehová, nuestro Dios, debemos conocer sus partes íntimas, su corazón, su voluntad, sus deseos, su forma de ser. Debemos a llegarnos a él lo máximo que podamos, basado en nuestra capacidad, el espíritu repone lo que no podamos nosotros cumplir en la carne. Pero, sacrificando animales, no, pues es una representación. ¿Qué se escribe sobre la piel del animal? El Torah. ¿Qué se escribe sobre la madera, o el madero, o el árbol que es cortado? Se escribe sobre la hoja de la cual desciende de ese árbol, el Torah. Lo que podemos hacer y lo que debemos de hacer y que lo que se requiere de nosotros hacer es allegarnos a Jehová, nuestro Dios, ofreciendo nutrición al alma y entrando a la tierra promesa, debemos de hacerlo diario y sábados y cada primer del mes y todos los días del mes y todos los días festivos, agregando los sacrificios cotidianos, es decir, continuos y de sábado y de primer de mes. Esto es lo que se requiere de nosotros, estudiar, estudiar, estudiar para alimentar el alma con las cosas las cuales sostienen al alma, para ser enriquecidos con la profundidad, reverencia y amor de Jehová, nuestro Dios, pero no podemos testificar a un amor que no conocemos y no podemos dar explicación de ese amor. Y no podemos, entonces, por resultado, no podemos distinguir amor de una mentira. ¿Qué pretende ser amor si no sabemos qué es amar? Y si no tenemos un ejemplo, no podemos seguir en el buen ejemplo que se establezca. O sea, todo va junto y junto. Para finalizar, esto, lo que vemos aquí, es de que entramos a un nuevo día, en donde somos libres del error de la mala interpretación de su voluntad, es decir, de su palabra, y habríamos obtenido una paz, una tranquilidad, transformándonos nosotros a seres espirituales, recibiendo del cielo lo que nos sostiene, lo cual es nuestro servicio divino, transmitir, transmutar, transcribir, traducir al plano material sobre la tierra. Nosotros, siendo la conexión, esto que vemos aquí, es evidencia para sostener el clamo que mayo 5 es el nuevo día. El día que empieza para nosotros todo mes, el día que es distinto a todos otros, porque este día, inicia la liberación, no solamente de Israel, y el éxodo de Egipto, más esto, no como el éxodo, lo que no pudo cumplir, es la liberación del error, del pecado, y de la oscuridad, que es dentro de nosotros, de la impureza, del rigor, de la esclavitud, en mente y en físico. Esto, el mayo 5, nos libera por completo de ignorancia, error, o envidia, la buena voluntad, en que no más hay tiempo, y no es decir que el tiempo para de continuar, pero para nosotros no, el tiempo ya no es limitación, el tiempo dejó de ser, porque estamos sobre el tiempo, manipulando las fuerzas superiores, pero que son establecidas para ministrar al hombre, que sea elevado sobre el animal, y sea endeudado, con inteligencia para razonar en relación a los secretos de nuestro creador, de tal manera que manipulamos la creación en su totalidad, al cabo, ellos nos sirven, a nuestro propósito, que es su causa, la cual nosotros debemos vivir, este es el sacrificio, nosotros entonces nos convertimos en cobertura para el mundo, que el mundo a través de nosotros pueda vivir, pero debemos estar allegados a Jehová, nuestro Dios, completamente en espíritu y en verdad, esto establece mayo 5, 1941, el empiezo de una nueva era, de un nuevo día, en el cual el sol y la luna no pueden alumbrar o iluminar una luz que es expresada con más potencia, más fuerza y más poder del mismo ser espiritual que ha sido redondeado, ha sido hecho perfecto en espíritu y en verdad, un hombre refinado, probado por el fuego y aprobado y entregado, con la autoridad de ser autores de nuestro propio destino, superando las leyes kármicas de la causa y el efecto, y abriendo nosotros los rollos de los cielos para escribirnos en el libro de la vida, de tal manera la cual sea voluntad de Jehová, nuestro Dios, primeramente habiéndonos sacrificado, ¿qué significa todo esto? significa que el día del rigor que es el día de la Pascua y el día de la aflicción que de hecho pues es reflexión de lo contrario, porque el día de la reconciliación en el séptimo mes al diez del mes, esto es lo que podemos recibir como un día de clemencia, un día de perdón, un día de reconciliación, donde llegamos a ser uno, este día debe ser fusionado porque a través del sacrificio, entonces somos reconciliados, y este es el ejemplo de la vida ejemplar, del buen ejemplo de Jesús Cristo, y es la reconciliación, y como en el Padre es Él, porque al Padre fue y nos abre lugar, y somos en el Hijo, en el Padre estamos, uno somos, somos uno, esta es la reconciliación a través de la Pascua, del sacrificio, así es de que vemos que todas las celebraciones de todo el año se manifiestan en un periodo de tiempo, nosotros podemos decir que más o menos mayo 5 de 1936 a mayo 5 de 1941, lo cual abre paso para la promulgación de este nuevo día, no por las señales en los cielos, no por la luna, no por calendario solar, sino por la boca del Dios Todopoderoso manifestado, ocultándose en cuerpo humano, tomando forma como hombre, sirviendo a la humanidad, siendo Dios quien promulgó de su mismo aliento, que hoy es un día que hemos derrotado al enemigo formidable, tengan cuidado de no echar a perder el buen nombre de Etiopía, no den recompensa del mal con mal, entonces este día es el día que Etiopía está apresurando sus manos a Jehová, nuestro Dios, que nos ha permitido regresar a nuestra capital a quien atisabe para esta nueva flor, nueva creación, nuevo crecimiento, nuevo desarrollo, esto dedicado al Rasteferri, quien es liberado del error, del pecado, de la mala interpretación, y es el día que se establece paz y tranquilidad en que podemos recibir a nuestro Señor Negro y Salvador Jesucristo sin tener que estar confundidos respecto a cómo explicar que un pueblo europeo blanco creyéndose ser superior pueden causar tantas atrocidades y crímenes contra la humanidad, pero a la misma vez nosotros aceptamos nuestra responsabilidad en esos hechos en que nosotros traicionamos y ejecutamos injusto juicio sobre nuestro Salvador y si no por él no hubiéramos tenido la oportunidad de recibir al Padre más también debemos de reconocer nuestra culpa en eso que al cabo será para cumplir la promesa de que así como nos viene bien no obedecemos nos viene el mal y el mal hemos pagado los últimos 400 y más años entonces pero cómo podemos aniquilar este pensamiento de que Jesús Cristo es una corrupción es una mentira es un engaño basándonos al comportamiento que ha ejecutado una gente europea que se cree superior que ha sido manipulada por las fuerzas del mal para pretenderlo ser para llevar a cabo la voluntad que a final de cuentas es de Jehová nuestro Dios y su voluntad es buena y es por nuestro propio bien para aprender entonces aquí nos encontramos de nuevo cómo podemos justificar los clamos de un Jesús Cristo una iglesia allegada al cristianismo al catolicismo cómo podemos nosotros borrar la historia y pretender que esto es justo pues lo hacemos el día que los cielos son hechos claros a través de la luz que brilla más que cualquier otra luz física jamás podrá ser que expresa con su boca las vibraciones que nos despiertan en las oscuridades las cuales habitábamos dormidos y podemos resucitar a vida eterna siendo llamados a lo que hemos nacido a servir a llamados a ser lo que somos como Él es quien Él es y somos santos apartados así como Él es santo y apartado a lo bueno superando el mal con lo bueno haciendo justo juicio y no no obteniendo venganza sino estableciendo justicia lo cual es la voluntad del Rastafari y entonces todo esto se lleva a cabo en ese día que ha nombrado nuestro Dios Todopoderoso manifestado en la tierra como Él quien es el que Él es nuestra fuerza la primera fuerza la Trinidad por su misma boca promulgando esto como ley este sería un día este va a ser un día de recordar un día de como lo hemos proclamado nosotros liberación liberación de toda la corrupción en respecto a las esferas de influencia en los lugares celestiales y de cual manera podemos conectar el cielo y su voluntad a la tierra y hacerla sabiendo que no hay contradicción que no hay conflicto es un día de aflicción de sacrificio y sacrificio de aflicción pero es todo su buena voluntad que establece paz perpetua en nuestras almas eliminando conflicto con el cuerpo sabiendo que el cuerpo lucha para establecer su voluntad que es inferior y que es inadecuada respecto a la vida espiritual más esa es la lucha que cargamos por obstáculo en nuestra experiencia más sabiendo las cosas y comprendiendo las altas potencias las cuales nosotros en torno habiendo recibido la primera fuerza de la trinidad es decir regresando al estado original del hombre antes de haber caído entonces nosotros manipulamos esas potencias a nuestro favor porque nuestro favor no es el egoísmo y nuestra voluntad corrupta más es la voluntad de quien ha sido puesto por cabeza sobre nosotros Jesús Cristo Yeshua Hamashiach este día es el día que une todas las fiestas porque siendo la pascua guardó la pascua él mismo es la pascua Etiopía fue la pascua en Jerusalén en Nuevo Jerusalén regresó a Jerusalén con Cristo Jesús en su corazón él es el padre quien está en el corazón de Jesús Cristo vemos una una representación del mismo ser a su imagen y en su semejanza en su semejanza de su imagen sin corrupción y habiendo resucitado considerado muerto ante el mundo entero resucitado a vida eterna reclamando que es bueno que se encuentren aquí que estén ustedes aquí este día en mi palacio en Addis Abel va regresando al jardín habiendo restituido la cosa que fue hecha corrupta en el principio regresando él como el ultimado nazareno y renovando su voto y haciendo las cosas correctamente y entonces nos encontramos en el principio en el jardín en su palacio donde él reina sobre la creación y es bueno que tomen que tomen esta imagen a mi semejanza de mí porque todos quienes lo vean alrededor del mundo van a ver que con fe coraje valentía y una justa causa David incluso en el año 2000 derrotará Glide entonces vemos la restauración simbólica y nosotros la vivimos físicamente en espíritu y en verdad todo esto es representación de obtener la promesa promesa la cual él puso por ejemplo antes de que nosotros fuéramos para que fuera creada la promesa desde antes de la fundación del mundo para cuando nosotros seamos en el mundo hagamos sido pues expuestos a la oportunidad del ser perdonados por nuestro creador Dios Todopoderoso que es bueno buena voluntad y buena misericordia nos ha demostrado que es por lejos superior al mal y entonces no hay mal en sus hijos en sus amigos en sus hermanos en nosotros quienes él ha pues elevado sobre la creación para servir a la creación entonces vemos el mismo patrón pues o sea quieres ser más debes ser menos quieres reconciliarte debes sacrificarte el mismo patrón entonces vemos que todas las fiestas son representadas en Hyliss el asil primero porque él es la fuerza de la trinidad y es ese día en que elimina el obstáculo que es el adversario que es adversario que es el oponente que se encuentra en los cielos y dice al diablo contigo regresa de donde vienes a la tierra molesta la tierra mis hijos son celestiales habitan en los cielos pero son el sacrificio para que aquellos en la tierra continúen con vida así es de que no hay no hay obstáculo en el cielo ya las escrituras son cumplidas todo es finalizado todo es revelado lo que hace falta es que algunos tomen su responsabilidad en decir bueno es cierto es cierto abó abón y amén o que digan no no lo rechazo porque soy rebelde de naturaleza más nosotros somos llamados a nuestra herencia que es naturaleza divina la diferencia de hoy y otros tiempos es de que la memoria no va a cesar de ser en que somos quienes somos y hemos sido llamados por quien hemos sido llamados y servimos a través y dentro de él quien podemos servir y a través y dentro de quien servimos en quien somos uno la reconciliación del hombre el hombre hebreo y realita en espíritu y en verdad al origen para poder de nuevo como fue en el principio tomar nuestra posición como se requiere de nosotros y multiplicar ayudar la creación no con injusto juicio más con justo juicio estableciendo la ley de la compasión de la clemencia del favor de la gracia misericordia del amor de la bondad aquellas cosas que por lejos superan las debilidades del mal no vamos a entrar en más detalles porque hemos estado hablando de esto video tras video tras video pero esto es evidencia suficiente aparte lo que hemos traído al frente para sostener el clamo de que si hay un día en que es lo mismo pero es algo nuevo porque ya no hay tiempo pues porque ya no ocupamos esperar el tiempo de o sea ya no ocupamos la semilla se planta pero ya no tenemos que esperar ese proceso de que está creciendo entonces las primeras cosechas y luego esperar hasta hasta el día que se pues se cosecha todo y luego preparar para el invierno y pasar por ese tiempo de oscuridad y luego otra vez regresar a la renovación las lluvias antes de que empiece la primavera ya no es necesario porque ya estamos en la luz ya no somos nosotros dirigidos por la luz física mas nosotros nos convertimos en luz y aluminamos ya sea en diciembre en enero en julio sin importar sin nada que nos detenga estando nosotros sobre el tiempo y siendo siendo pues nosotros capaces de multiplicar a toda hora a todo tiempo y en todo lugar de toda forma de toda manera siendo la buena voluntad de Jehová nuestro Dios o sea el calendario continúa y las fiestas las seguimos celebrando porque son conmemoración y es es mandamiento pero pero en un sentido que eleva al Rastafari de toda la otra de todos otros en la creación es de que nosotros tenemos un día especial que es el día octavo es decir el mismo que el primero más empieza una nueva semana una nueva una nueva revolución en la cual es lo mismo la palabra no cambia más estamos vibrando en una frecuencia más elevada más alta es el octavo la misma nota diferente sonido mismo Dios un Dios en quien somos uno escucha oh Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es uno somos y así es como debe de ser damos respuesta corta porque si no tendríamos que estar aquí un largo periodo de tiempo y ya estamos un poco enfadados así es de que finalizamos esta presentación diciendo gracias a todos y shalom shalom